Bueno, y estamos aquí con uno de los líderes religiosos más importante que tiene Córdoba, Marcelo Polacov. ¿Cómo está el lanzamiento del Comipaz? Comité Interreligioso por la Paz. Sí, no es el lanzamiento del Comipaz. El Comipaz tiene ya casi 19 años. Lo que hoy estuvieron ustedes presentes, y Paulo como responsable de la agencia Córdoba Joven, fue en el lanzamiento de uno de los proyectos del Comipaz que nosotros lo llamamos Educación en Valores. Este proyecto lo hacemos en conjunto también con el Ministerio de Educación hace 11 años. Una cosa muy extraña, porque ya es como lo que se llama política de Estado. Y la verdad es que es algo bastante insólito, porque hace 11 años, que a nosotros nos sorprende la constancia de esto y la continuidad, todos los jueves del año lectivo, en general empezamos entre mayo y noviembre, una cosa así, recibimos en cuatro de nuestros templos, es decir, la Catedral de Córdoba, un templo evangélico, la mezquita y la sinagoga, vamos recibiendo de jueves a jueves a dos o tres escuelas con chicos de 16, 17 años, que nos visitan de todo tipo de escuelas, privadas, religiosas, técnicas, rurales, no solo de Córdoba capital, sino también del resto de la provincia, y a lo largo de una mañana que dedicamos de jueves, le vamos mostrando con el resto de los líderes religiosos, no solo nuestros edificios, sino nuestra cultura. Los chicos reciben una especie de mini manualito, mini, 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 con los basics, las cosas puntuales de cada tradición, y nosotros les mostramos algo que en Córdoba es una especie de oasis dentro de un mundo en donde no hay convivencia interreligiosa. Argentina en general la tiene, y Córdoba en particular es como una especie de modelo en esto, porque ya, te diría, pasaron 40.000 chicos, es un número muy impresionante, que a esta edad, 16, 17 años, nosotros les mostremos algo que no es para la foto, sino que es real, que es la convivencia interreligiosa, el respeto mutuo, y no solo la convivencia, sino la amistad que tenemos entre las distintas tradiciones, para nosotros es un milagro, una especie de milagro, y que tenemos que exportar. Es como que un modelo de convivencia así, se requiere en muchos lados, y por ahora nosotros estamos humildemente orgullosos, valga la contradicción, de este proyecto. Y contanos, Marcelo, ¿qué expectativas tenés con respecto a los jóvenes de hoy? ¿Sentís que están un poco más comprometidos con el tema de rescatar valores y transmitirlos a la comunidad? Es muy difícil generalizar en todo el tema de los jóvenes. Hay como un inmenso universo de jóvenes que, la verdad es que, como todos nosotros, que cuando somos jóvenes, marcado, digamos, como lo hace la agencia, desde los 16 en adelante, hasta los 35, es una edad en donde la vida cotidiana se empieza a complicar, primero por una cuestión natural, que es que el joven es como que necesita empezar a independizarse de sus padres. Y en esta carrera de independencia tiene que empezar a buscar algunos modelos en donde verse reflejado, como uno quiere ser, que no necesariamente están solamente en los padres, como uno tiene al principio, por una cuestión absolutamente natural. Entonces, ¿qué haces cuando los modelos que tenés alrededor son tantos, tan disímiles y con mensajes tan diferentes, uno se pierde, ¿no? Hoy que tenemos como en el teléfono el acceso a una cosa infernal de posibilidades que prácticamente no tiene límite, entonces hay como un supermercado de identidades y parece como que uno va por este estante y agarra esta, a ver, me gusta esta y bueno, hoy, esta semana soy punk, qué sé yo. Y ahora esta semana, no, me dedico a alguna cuestión religiosa. Y la semana que viene me dedico a correr autos. Y la semana que viene pruebo alguna cosa, alguna sustancia medio extraña. Y así sucesivamente, es como que yo creo que en los jóvenes que tienen la suerte de tener algún mensaje vincular a los valores más fuerte, que eso se da, primero en la familia y segundo en los ámbitos de los cuales uno se rodea a la edad temprana, bueno, entonces uno, si tuvo esa bendición, puede como bollar, ¿viste? Como un, no sé, como un barquito de papel, puede bollar, como a todos nos ha tocado, pero después vuelve como un camino más o menos, no te diría ideal, porque el ideal no existe, pero más o menos derecho. Ahora, si uno no tiene estabilidad, y es un problema serio, porque es como que faltan redes de contención para muchos chicos, y algunos caen en cuestiones violentas, otros caen sin estar como sustentados o en algo que sea un laburo, cualquiera sea él, o algún estudio, y entonces quedan en los famosos ni ni, ni estudia ni trabaja. Muchos jóvenes que lamentablemente vienen de familias en donde el modelo de los mismos padres no es el del trabajo, sino es el del subsidio del Estado. Entonces, no es un tema fácil. La adolescencia por sí no es fácil, y sumado a una sociedad en donde hoy no necesariamente estamos más comunicados, o sea, estamos más comunicados sin duda, pero no mejor comunicados, entonces a veces se produce una soledad existencial que es muy difícil de sostener. Así es, pero igual es un gran referente lo que hacen ustedes, es un gran ejemplo para todos los jóvenes. Déjame un mensaje para todos los que están viendo a través de la pantalla y decirte que desde la Agencia Córdoba Joven vamos a acompañar siempre el comité interreligioso por la paz, por supuesto. Bueno, primero muchas gracias. No sé si nosotros somos modelo. Intentamos poner nuestra cuota en lo que nos toca de responsabilidad de hacer que cuando nosotros ya no estemos, este mundo esté un poquito mejor que cuando llegamos. De eso se trata. Hay distintas maneras de hacerlo. No tenemos ni la exclusividad, ni tenemos la verdad de todo. Sabemos que las tradiciones religiosas han sido realmente usadas como arma y siguen, lamentablemente, siendo usadas como arma para lastimar también. Enemista un poco, ¿no? ¿Cierto? Por supuesto. Para discriminar. Bueno, nosotros tenemos como responsabilidad, yo te diría, como ya en el liderazgo religioso, de hacer que lo mejor de nuestras tradiciones se vea. Y no solo se vea, como decíamos antes, en una foto, sino que sea en lo cotidiano. Y en esto, cada vez que nosotros recibimos a 200 o 300 chicos por jueves, les pedimos que sean nuestros socios. Y bueno, algunos agarran viaje en este buen sentido. Y en última instancia, yo creo que no es ideal en el sentido de irrealizable tipo utopía que haya convivencia, desde el ámbito que a mí me toca especialmente, que es el interreligioso. Nosotros somos como fruto de ya 19 años de tarea compartida y de un modelo que nosotros sabemos que se puede. Y bueno, entonces necesitamos más gente que nos ayude a ampliar estos círculos concéntricos de convivencia y que esto se irradie para otros ámbitos. Así es, Marcelo. Ese es el mensaje de permitir que las religiones pueden convivir las tradiciones principalmente para rescatar los valores de la comunidad. Muchísimas gracias por la nota y desde esa te vamos a acompañar siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos para todos. Salud.